Aquí comienza un nuevo programa de Marketing Registrado. Bienvenidos a todos en el lugar de América a donde estén. Entrando ya en el mes de diciembre, arrancando este espacio, contando momentos e historias que tienen que ver con marcas. Empresas que no solamente tienen como objetivo bien marcado apostar por el deporte, sino que también tienen bien marcado su política de comunicación. YPF es una empresa bien argentina, bien arraigada, con las costumbres argentinas y con la cultura argentina. Por eso es sponsor oficial de la selección argentina de fútbol hace tanto tiempo. Por eso alguna vez estuvo con el equipo de Copa Davis. Y también mete mucha fuerza, como tiene que ser, va a fondo con el deporte motor. Alejandro Barón es su gerente de marketing y patrocinios. Y además de contarnos por qué deciden apostar por el deporte, nos va a introducir brevemente con un pantallazo institucional de la empresa. Desde la cantidad de estaciones de servicios que tiene la marca y hasta otras tantas cosas más. En lo que se refiere a deporte motor, tuvimos un año muy activo. Estuvimos presentes en el Super TC 2000 con el equipo Chevrolet YPF un año más. También en el TC como combustible y lubricante oficial y en el rally argentino. Antes de eso, obviamente, en enero, cuando todavía la actividad local no empezó, estuvimos abasteciendo al Dakar en más de tres estaciones de servicio durante todo el recorrido. Y con dos equipos de competición, con Federico Villagra con una camioneta y con Lucas Boneto en los cuatro ciclos. Así que venimos de un año muy movido en términos de deporte motor. Todo lo que es deporte motor se vincula naturalmente con YPF. Tenemos una relación muy cercana, más que de sponsor, de proveedor, de muchas de las categorías. Digamos, todo lo que es el desarrollo de nuestros productos, muchas veces lo hacemos de la mano de la competición. Así que, sí, para el año que viene vamos a estar con un gran nivel de actividad. Obviamente abastecemos en todas las carreras a todos los autos de la categoría con la misma nafta super que cargan los clientes en las estaciones de servicio. Llevamos nuestros móviles técnicos, que son los que hacen el control de calidad. Para que vos estés en unidad, el control de calidad que se les hace a los autos antes de salir a la pista es parecido al antidoping del futbolista. Nosotros llevamos una partida de combustible que sabemos qué características tiene, porque lo medimos antes de salir de refinería. Y al momento de salir a la pista se controla el tanque de cada uno de los competidores para estar seguros de que todos están corriendo las mismas condiciones. Es una actividad que hacemos en forma permanente en todas las carreras, junto a la categoría, y que estamos muy contentos de desarrollar. También este año implementamos el Espacio YPF Competición. Es un lugar exclusivo que generamos junto a la categoría, eligiendo el mejor lugar de cada uno de los trazados, de cada uno de los circuitos elegimos el mejor lugar para colocar una tribuna exclusiva, un espacio donde nuestros invitados pueden pasar un fin de semana viviendo la carrera de una forma diferente. Los recibimos el sábado a la mañana, nos llevamos a ver el área técnica de la categoría, que las responsables de la categoría les expliquen cómo se hace el control de cada uno de los autos, cuáles son los requerimientos que tienen que cumplir. Los llevamos a los boxes para que puedan hablar con alguno de los equipos y ver cómo están preparando el fin de semana. Los llevamos a recorrer la pista junto con la categoría para que les expliquen la velocidad a la que se transitan cada una de las rectas y las curvas de cada uno de los circuitos. Los llevamos al podio para que se puedan sacar una foto con el trofeo. La verdad que es un fin de semana cargado de actividades, vienen pilotos a comer a nuestro espacio y pueden contar anécdotas y charlar con los invitados. Y es algo que hacemos con invitados directos de la compañía, pero también con clientes de estaciones de servicio que vía Serviclub tienen la posibilidad de canjear sus kilómetros y participar del sorteo. Es una actividad que nos viene dando muy buenos resultados. El espacio y PDF competición es, digamos, nuestro máximo actividad de relacionamiento con los clientes. La verdad es que ahí es donde los clientes pueden ver ese vínculo y vivirlo en primera persona, ese vínculo que YPF tiene con el automovilismo. Porque, como te digo, acceden a lugares donde solamente la categoría o YPF como proveedor técnico de la categoría puede acceder. Puede acceder, así que es una linda manera de la gente de meterse en lo que es el trabajo propio del automovilismo. Tenemos mucho contacto con el cliente. Son 1.500 estaciones de servicio en todo el país, todos los días del año. Pasan un millón de personas por día por las estaciones de servicio YPF y es un vínculo muy cercano que tenemos que cuidar mucho. Acabamos de estrenar un comercial que cuenta un poco esta, que es este comercial de venir para ir, donde lo que queremos reflejar es que todas las historias de la gente que pasa por las estaciones de servicio YPF vienen de algún lado y van hacia algún lado, digamos. Uno sin darse cuenta, siempre en el camino tiene un YPF y las 1.500 estaciones cubren todo el país y cubren las distintas historias de todas. Así que sí, estamos muy, muy, muy presentes con nuestros clientes. El verano estamos planificando, seguramente hagamos alguna acción para los socios de Serviclub. Serviclub es el programa de beneficios más importante para el viaje, digamos, vinculado con el turismo. Tenemos un vínculo natural con el turismo. La YPF es la publicación probablemente más importante en ese rubro de la Argentina. Tenemos estaciones en todas las rutas, en todos los caminos del país. Así que seguramente estamos preparando un paquete atractivo de beneficios para que los socios de Serviclub puedan disfrutar en la costa y en todos los puntos de verano. Me imagino que si están en el hemisferio sur, empezarán a planificar sus vacaciones. Y muchos de ustedes seguramente encontrarán en la playa el lugar ideal para descansar. Las costas del Atlántico, las costas del Pacífico, ustedes eligen y lo pueden disfrutar. Y cuando uno habla de playa, habla de mar, habla de deportes, habla de surf, en fin, son muchísimas las ecuaciones que podemos encontrar. Pero Quicksilver en esta ecuación aparece como una referencia absoluta. Y tiene, lógicamente, como objetivo siempre hacernos rememorar momentos de playa y momentos de mar. Estuvimos con Matías Gómez, General Brand Manager, justamente, de Quicksilver, que nos cuenta la política de comunicación de la compañía, pero siempre vinculada al deporte y a los deportistas. La empresa que se llama WorldSport, SRL, es una empresa que hace más de 20 años es la principal licenciataria de las marcas Quicksilver, RockCDC. Es una empresa con 250 empleados. Es una empresa enfocada a los deportes de acción. Los accionistas y el CEO de nuestra compañía son surfistas, así que yo soy surfista también y vivimos este estilo de vida a lo largo del año y a lo largo de que somos muy chicos. Así que eso es una de las cosas interesantes de nuestra compañía. Mirá, nosotros tenemos tres marcas principales. Quicksilver es la marca número uno del surf, que se fundó en 1969 para hacer un board short o un traje baño, que es la traducción del board short, para la práctica del surf. Tenemos Roxy, que es la marca femenina de Quicksilver, que está enfocado a lo que son surfistas y snowboarders femeninas. Y tenemos DC, que es una marca fundada en el año 1994 para que se creó con el objetivo de crear el mejor zapato o zapatilla para practicar el skate. Son todas marcas que desde su concepción nacen desde las raíces de cada uno de esos deportes, del surf, del snowboard y del skate, en el caso de DC, y que están enfocadas en ofrecer productos con una calidad tecnológica y con onda también a nivel de moda, porque definen generaciones de moda para la práctica de estos deportes. La realidad es que todas nuestras marcas, Quicksilver, Roxy y DC, apuntan a un público joven. Un público de menos de 18, ya te diría, desde 13, 14 años hasta 24, 25. Ese es como el público más grueso que sigue este mundo de deportes. Pero también tenemos una particularidad, que los que son padres de esa generación son practicantes o fueron practicantes de deportes. Por eso es que se ha dado también a nivel mundial un crecimiento de estos deportes, porque ya lo que son los padres de esta generación quieren que sus hijos sigan su camino, practiquen sus deportes, lo practiquen junto a ellos. Entonces, hoy en día, nuestro rango de consumidor también va por encima de los 30 años. Como te comentaba antes, los deportes de acción son los deportes de mayor crecimiento en nuestros últimos años. Para darte un ejemplo, se acaba de aprobar recientemente la recomendación que hubo para las Olimpíadas de Tokio para que el surf sea deporte olímpico. Y el skate, también dentro de lo que es deporte olímpico, después de una gestión en el surf de la ISA de Fernando Aguerre, que es el presidente de la International Surfing Association. Eso demuestra el crecimiento de los deportes. Nosotros, naturalmente, en lo que es skate, surf y snowboard, tenemos deportistas nacionales que apoyamos. A nivel global también hay equipos de cada una de las disciplinas. Y nosotros acá en Argentina tenemos deportistas que hoy en día están cerca de la elite mundial. Tenemos, por ejemplo, en surf a Santiago Muñiz. Y en skate tenemos a Sandro Moral, por ejemplo, que es uno de los dos o tres mejores skaters de Argentina, que tiene proyección internacional, ha tenido muy buena proyección en el exterior y que está al nivel de los mejores a nivel exterior. Ellos son deportistas de alto rendimiento, como te comentaba antes. Tienen un entrenamiento específico para la práctica del deporte, tienen entrenamiento funcional, alimentación y se preparan, naturalmente, para deportes en condiciones extremas. Esa es un poco la característica de nuestro deporte. Bueno, es un orgullo pertenecer al Team Herbalife, estar representando la marca en este década de 2016. Es una marca muy reconocida a nivel mundial y especialista en nutrición, en la mejor nutrición y ahora en la nutrición deportiva. Es algo elemental para poder rendir bien en el deporte, tener una buena nutrición. Y ni qué hablar de la nutrición que necesitamos para el Dakar, es una carrera extrema, donde pasamos muchas horas del día sin tener una alimentación adecuada, entonces puedo suplirlo con Herbalife y la verdad me ayuda muchísimo para el rendimiento. Bueno, hoy han anunciado que va a haber una caravana Herbalife que va a estar siguiendo por las carreteras, los enlaces, de ciudad a ciudad, de punto a punto. Es algo bueno saber eso, ya que vamos a estar rodeados, vamos a poder ver gente conocida, gente amiga, durante toda la travesía del Dakar. Y bueno, es un incentivo bonito tener esa motivación. Bueno, estoy muy tranquilo por todo el trabajo que he venido haciendo a lo largo del año. Estoy muy bien preparado y eso me da la tranquilidad para afrontarla de esa manera. Ahora ya está entrando un poco la ansiedad de que ya se acerca, de querer estar en competencia. Ya ha sido largo todo el año, todo el entrenamiento, entonces ya queremos estar en acción. No es la misma, es la misma de ya querer correr porque ya acabó la preparación, ya falta poco y ya queremos estar en competencia en el evento principal.